Bueno, casi que no tengo que ponerme bien Pero quedaste bella, amiga Yo la verdad estoy lista para hoy Claro, con calma, que es lo que pasó la otra vez Si digo que no va a pasar nada, es porque todo va a estar bien A menos que hoy encuentre el amor de mi vida No sé Dímelo vos tú Conjelo Hermana mía, mi rock tiene el camino Sí, te estoy esperando Tranquilo, tranquilo, yo voy a ir para allá ahora ¿Estás en la disco ya? Sí, sí, estoy aquí esperando los anillos Tú sabes que yo me caso mañana Y si no llega, ya tú sabes lo que te va a pasar No, chico, tranquilo, yo voy a ir para allá ahora No te preocupes ¿Dónde está? Karol G Ojo Karol G Ojo Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el pared Y los latinos estamos locos pa' eso Con par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relajes Y que sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Su movimiento hace que me luzcan Sabes lo que quiero Y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me hagan la mirada matadora pa' estrapano Que quiere que yo me lo lleve en el carro por la pana Mientras escuchamos music, nos fumamos una mano ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello El negrito jo claro Karol G Y bueno, baby Oh, oh, oh O be on the drums I am music, I love Y bueno, pues